Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Lunes de la semana 23 del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar, había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada, los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de que acusarlo. Pero Jesús conociendo sus intenciones le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, les voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él extendió y quedó oscurado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. El Antiguo Testamento prohíbe trabajar el día sábado e imponer severas penas, incluso la muerte, para los que hacen alguna tarea prohibida en ese día. Los rabinos o maestros de la ley enseñaban que en sábado se podía hacer solamente lo que fuera necesario para salvar a una persona que estuviera en peligro de muerte. De nuevo surge la tensión en nuestro texto en torno al cumplimiento del sábado. Si la primera infracción está en relación con la necesidad del alimento, esta segunda está en relación con la necesidad de la movilidad de todo el cuerpo. El sábado, con los 613 mandatos derivados de la ley mosaica, hacía de los contemporáneos de Jesús un cuerpo incapaz de moverse con libertad, y eso principalmente es lo que quiere sanar Jesús. Para quienes vieron las cosas así, Jesús es Señor de la vida. Pero para los rigoristas, Jesús es alguien que atenta contra lo establecido. Cuando Jesús curó al buen hombre, la reacción no se hizo esperar. Ellos se pusieron furiosos, dice, y discutían qué hacer con Jesús. Bien hubiera podido esperar Jesús hasta la caída del sol, momento en que termina el sábado, para restablecer la mano del hombre. Sin embargo, consecuente con su opción por la vida, Jesús lo cura, porque el reino ya está operando. Y porque también el sábado, como institución, tiene que ser restablecido. No es el hombre, dice Jesús, para el sábado, sino el sábado para el hombre. La celebración de la Eucaristía, el rezo de la liturgia de las horas, son actividades para nuestra vida de fe, y que necesitan, dado su carácter comunitario, unas normas para su realización. Pero no tendría que haber rodeado de normas tan estrictas y miniciosas, que a veces ahogan la alegría de su celebración. Para Cristo hay que saber conjugar las dos cosas. Va a la sinagoga, porque es sábado, pero también cura el brazo paralítico de aquella persona. Y Jesús da prioridad a la persona que es la institución. Los cristianos debemos rezar y celebrar la Eucaristía en domingo. Y a la vez, en ese día, nos deberíamos mostrar fraternos y con un buen corazón con las personas cercanas. ¿Qué haces cuando alguien te pide ayuda? En tu forma de vivir y actuar, procuras hacer el bien. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.